¡Mierda! 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 Y la voz va a seguirme mucho, ya estemos yo, y para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones, reposar en mis posiciones Y el destino es el que yo, el destino es el que yo, el hijo para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré de mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré de mí Y soy así, vas y segue No te lleno, no te lleno No te lleno, no te lleno Y soy así, vas y segue No te lleno, no te lleno No importa lo que tengo acá No importa lo que tengo acá Si te soy así, así seré Nunca cambiaré